¡Suscríbete al canal! Y Mitch Woods y un sinfín de bandas y colaboraciones. Además, en 2015, Loquillo resucitó a los Nunails para su disco Código Rocker, con el que, por cierto, alcanzó el número uno en ventas. Mario, además de músico, ha sido productor junto a Josu García, tanto en Código Rocker como en Viento del Este, refiriéndonos a la discografía de Loquillo. Y bueno, he estado ojeando un poquillo la página de Mario Cobo y la verdad es que he descubierto muchas cosas que no conocía de él. Os recomiendo que la ojeéis, mariocobo.com y vamos, tiene mucha información, no tiene desperdicio. Tiene vídeos para ver, está muy completa, tiene su discografía. Caso es que, vamos, está a tope de información y muy recomendable. Aquí está, que no lo conseguía que cargase. Tenéis aquí vídeos de... Con Loquillo, de su nuevo EP, con los Nunails, los Mambo Jambo. Vamos, aquí os podéis hacer una buena idea del gran trabajo que hace Mario Cobo. No tiene desperdicio. Luego también podemos ver en la misma página su discografía. Su discografía, pues eso, con Loquillo, con los Mambo Jambo, los Nunails. Vamos, tiene un trabajo inmenso. Vamos, si nos pusiésemos a escuchar todos con música, pues no terminaríamos en varios meses. La verdad es que, sí, lo había oído nombrar, lo había visto actuar alguna vez, pero nunca me había puesto a investigar toda su discografía, toda su historia, y la verdad es que merece mucho la pena. Luego también he estado leyendo, en su página viene un enlace al diario de grabación del disco, del EP Almería Gongui, y la verdad es que está muy, muy bien, o sea, merece muchísimo la pena leerse este diario de grabación. Está en la página de Ruta 66, en las notas del programa o en videoclip.com os pondré enlaces, tanto a la página de Mario Cobo, bueno, donde podéis ver su discografía, los vídeos, a este diario de grabación de Ruta 66, a la Wikipedia, bueno, cosas que vosotros podéis encontrar fácilmente también, pero vamos, luego también ahí creo que es en esta, en Vice, una entrevista que le hacen, y también muy, muy interesante, y bueno, muchas más cosas para leer, pero estas son las que yo os voy a recomendar. Y concretamente este del diario, a ver si consigo entrar en la página, que me anda un poquitín lenta, ahora no sé por qué, aquí, vamos a ver, aquí pone parte 1, pero bueno, yo os voy a poner enlaces a tanto la parte 1 como la parte 2, que la escribió Marco Antonio López Villaplana, batería en esta grabación, y la verdad que el tío escribe de maravilla, o sea, es un tío también al que merece la pena seguirle, es muy, muy, muy bien, muy bien, o sea, me he quedado alucinado. Y nada, pues ahora lo que me queda es hacer el unboxing del paquete que me ha llegado hoy, y ver si, como me dijeron, me iban a meter algún disco más, para poder sortear entre la audiencia, si es así, pues haremos el sorteo, y nada más, vamos a pasar a hacer el unboxing. Bueno, pues está bien, vamos a proceder al unboxing del EP de Mario Cobo, a ver cómo llega todo. Si no, nos hacemos una verga. esto está muy, muy bien cerrado, vamos a ver, sin marcarme ninguna, ninguna barbaridad. ahí estamos. Va, ya lo tenemos. Vamos a verlo por aquí, para que se vea, así. Vale. A ver, a ver. Genial. Nos han enviado, como habían prometido, algunas cositas de regalo, unas pegatinas de Nuna Isles. Bien, bien, Mario se ha aportado, genial. Pegatinitas. Oh, oh, un CD de, de los Nuna Isles. Epa. Bueno, pues este, tal como prometí yo, va a tener que ser para, para un sorteo que haga entre, entre los oyentes. Good luck, good friends, good rocking. Genial, genial, genial. Ya tenemos material para sortear. Va a ser nuestro primer sorteo en, en videoclip.com. A ver, a ver. Es Nuna Isles, Mario Cobo, Mique Secura, Daniel Nunes, Marco Antonio López. Hombre, este me suena. El del diario. Miguel A. García. Oh, genial, genial. Vamos a ver si aquí se puede, podemos hacer para que se pueda leer, más o menos, los créditos. Que estos malditos brillos, ahí tengo que trabajar yo en el tema de los brillos, a ver cómo los quito. Pero bueno, para que os hagáis una idea, y para que, paséis envidia, a que no le toque el sorteo. Bueno, bueno, estupendo, estupendo, estupendo. ya desde aquí, directamente, muchas gracias, Mario. Ha sido un detalle. Vamos a dejarlo aquí un poquito, para que se pueda ver. Aquí está este cuchillo de aquí, que es una cosa. La portada. Detallazo, detallazo. Vale, vemos aquí el CD también. Ahora os aseguro que lo voy a escuchar yo, un montón de veces antes de sortearlo. Y aquí, a la contraportada. Detalle bonito, bonito, eh. 16 temitas. A ver si podemos ver, del año 2000, es este, este disco. Vamos, deseando ya escucharlo. Maravilla. Maravilla, maravilla. Muchas gracias. Y aquí, bueno, lo que habíamos pedido. Oh, Dios. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Cuatro temitas. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si no rompemos nada. A ver, a ver, con cuidadito, con cuidadito. Qué miedo me doy. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver. y creo que se vea bien. Si ya te digo yo, que el gorro he roto. Aquí está. Almería, con we, front underground, more than water. A ver, si no podemos ver bien. Mario Cobo, Alfonso Alcalá, Marco Antonio López, Lucas Albaladejo, plays piano, and roads, and 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 Núria Luis Beking, vocals on achu, mariocobo.com, recordes, has de estudio, Sonobalance, Granada, en october 2017, ingeniero, Alberto Chamorro, Mises Almaster, by Mario Cobo, Produced by Mario Cobo, Mario Cobo, tal, 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 todas las letras escritas por Mario Cobo, a ver si se ve bien, estos brillos, por Dios, qué asco. Bueno, 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 ay, qué bonito. Impresionante. A ver si se ve bien. Esto, vamos, esto sí que no lo sorteo, eh, esto lo compráis vosotros, pero descarado. María Gongui, More Than Water. Bueno, 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 noche americana from underground. Auténtico lujo, auténtico lujo, envidia. Ocho euritos, eh, para todo esto. Ocho euritos tiene la culpa. Aquí le he pegado un tajo con el cuchillo, ese era animal. Ocho euritos tiene la culpa, Dios mío. Bueno, pues deseando escucharlo ya, deseando escucharlo, y como os he dicho antes, pues nada, os voy a poner en las notas del programa, los enlaces, para que podáis ver todo, la página, el diario, y, y nada, y poneros los dientes largos, o sea, esto, esto es que no tiene nombre. Esto hay que comprarse, sí o sí. No hay opción. Qué maravilla. Encantado. Otra vez, gracias Mario. Y nada, pues, este, este CD que, que nos han regalado, porque nos lo han regalado, haremos un sorteo, haremos un sorteo, la gente que esté interesada en conseguir este CD de los NUNAILS, pues, va a ser fácil, va a ser entrar en la página, videoclip.com, con B y con K de kilo, y, y nada, dejar su correo electrónico, en, en donde pone, para, para darse de alta. Pondré un formulario a la vista, donde, bueno, pondré sorteo NUNAILS, Mario Cobo, y ahí, ahí tendréis que dejar vuestro nombre, vuestro correo electrónico, y bueno, quedaréis dado de alta en la lista de correo de videoclip.com, donde os iré informando de nuevos vídeos, nuevos unboxing, y todas estas cosas, y lógicamente, entraréis en el sorteo de este CD. La gente que ya esté en la lista, que ya se haya dado de alta en la lista, que ya sea habitual de la página, pues no tiene más que enviarme un correo electrónico, y decirme que, que también quiere entrar en el sorteo, y automáticamente, entraréis en el sorteo. La dirección, bueno, podréis, tenéis el apartado de contactar dentro de la página, pero bueno, si no, también podéis, escribirme a videoclip, repito, con B y con K de kilo, videoclip, arroba, gmail.com, y, y bueno, eso es la gente que estéis dado de alta, a las que no, os tendréis que dar de alta en la lista de correo. Y bueno, de momento, voy a hacer envíos dentro de España. Si hay alguien fuera de España, que quiere entrar en el sorteo, pues ya voy a mirar a ver si lo puedo hacer, pero, ya os digo que en principio van a ser, para gente que viva en España. Ahora, los que estéis fuera, y, 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 yo os agradecería también que os dieses de alta en la lista de correo, porque, porque voy a, voy a ver cómo puedo hacer para, para que también, podéis entrar en el sorteo y haceros envío, porque, a partir de ahora, va a seguir intentando conseguir, así, discos de promoción, para poder sortear. Y, nada más. Este ha sido el unboxing del, del nuevo EP de Mario Cobo, con la sorpresa del regalito este del CD. Y, bueno, ya os haré unos comentarios de, de cómo suena. Lo podéis escuchar vosotros, en los vídeos que tiene internet y eso, pero, pero vamos, tener esto en las manos no tiene precio, o sea, no sé, no sé qué estáis esperando. En MarioCobo.com, está la tiendita, donde podéis hacer el pedido, y seguramente, pues estará en, en tiendas de discos, físicamente para comprarlo. Nada más. Pues muchas gracias. No olvidéis de darse de alta en la, en la lista de correo. Y, bueno, también me podéis hacer comentarios a través de, de Twitter, arroba videoclip, o, darme, un me gusta, en los vídeos de YouTube, para que más gente pueda ver estos vídeos. También los subiré al podcast, que tengo, el mejor de los bailes. Ahí también podéis darme valoraciones de 5 estrellas en iTunes, o Apple Podcast, o un me gusta en iVoox, o cualquier cosilla que, que me haga a mí saber que, que os gusta este, este contenido. Y nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Besos y achuchones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!